Muy buenas tardes, con ligeras subidas abren los mercados al otro lado del Atlántico, después de que el PIB estadounidense subiera un poquito más de lo previsto y de que los bancos europeos pidieran al Banco Central Europeo 500.000 millones de euros. El promedio del Dow Jones Industrial subía un 0,19% hasta los 13.030 puntos y entre los valores que más subían en este selectivo encontramos con subidas por encima del 1% a JP Morgan y Bank of America. Mientras tanto lastraban el selectivo industrial americano Cisco Systems American Express con bajadas de apenas medio punto porcentual. Por su parte el Standard & Poor's 500 ganaba un 0,23% hasta los 1.375 puntos y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,27% hasta los 2.994 puntos. Gracias por ver el video.